...presentando lo que es el Grupo de Interplataformas en Economía Circular. El Grupo tiene como, entre sus prioridades y su objetivo en la Constitución, fue promover un uso eficiente de los recursos, la economía circular, a través de lo que es la colaboración público-privada y el impulso de la innovación, la investigación y el desarrollo en este ámbito. Entonces, desde el Grupo se trata... ¿Te has muteado, Rebeca? Alguien, perdón, alguien está muteando a todos, porque creo que se me... Alguien debe estar muteando a todos si me mutean, creo. Porque no toco. Vale, yo lo de ahora. Ahora. Ahora sí. Sí. Es que creo que al dar a mutear a todos, se me mutea a mí también. Nada. ¿Empiezo o esperáis a que entren estas personas que están en la sala de espera? No, continúa, porque están ingresando todavía, sí. Vale. Pues nada, como os comentaba, el grupo se creó por siete plataformas promotoras con el objetivo de promover lo que es en todos los sectores productivos estratégicos nacionales, lo que es la economía circular y el uso eficiente de los recursos a través del impulso de la I+, D+, I en esos ámbitos. Entonces, también, otro de los objetivos del grupo Interplataformas, por supuesto, es impulsar los proyectos de I+, D+, I encaminados a esos objetivos, a la economía circular, eficiencia energética y uso eficiente de los recursos. Perdón. Hola. No me va la… No va una cosa. Perdón, haz que no pasan las diapositivas. Vale. Pues entonces, para lograr los objetivos mencionados, se realizan distintas actividades a través del grupo Interplataformas. Varios de ellos son, pues, elaboración de documentos, documentos de posición o documentos de las líneas estratégicas de cada plataforma. También se contribuye con sus acciones y con sus jornadas a que se implementen entre las entidades participantes, entre los sectores prioritarios productivos, las estrategias nacionales y europeas en economía circular. También se llevan a cabo, pues, varias jornadas divulgativas sobre la temática, también sobre instrumentos de financiación, y más, demás. Y luego, también es importante, también para nosotros, la divulgación de los casos de éxito y también promover los proyectos, ayudando a la búsqueda de potenciales socios estratégicos y buscando también convocatorias para cada propuesta de proyecto. El grupo está integrado por 30 plataformas tecnológicas. Fueron las siete primeras las promotoras y a lo largo de estos años se fueron, pues, incluyendo y se fueron agregando 23 plataformas tecnológicas más que teníamos, pues, los mismos objetivos comunes de lograr la economía circular en nuestros sectores. Entonces, todas las plataformas, como vimos, tenemos unos retos comunes, que es que posicionar a nuestros sectores, fortalecerlos y que sean competitivos a través del impulso de la I+, D+, I. Todas estas plataformas, vimos que tenemos unas líneas estratégicas comunes que están ligadas a la transición hacia una economía circular enfocada en la eficiencia energética y en un uso eficiente de los recursos. También os invito, por lo tanto, a todos los interesados en la temática a descargar desde la página web también del grupo de economía circular el documento de contribución de los sectores a la economía circular, donde se ve por qué es necesario este grupo, estas acciones y lo que aporta cada plataforma tecnológica en este sentido. Como también os había comentado, aparte de los documentos elaborados y apoyar la implementación de economía circular en nuestros sectores, desde el grupo de economía circular se ve prioritario también unir a las entidades y también la promoción de los proyectos. Por eso, en este sentido, se crearon unas herramientas que se llaman Conectando, Conectando Entidades, Conectando también Ideas, que va a ser ahora presentada por mi compañero David Mollor, responsable de Future Business del AIHU. Gracias, Rebeca. Os hago una exposición muy rápida de lo que son las dos herramientas, sobre todo porque al hilo de lo que es la convocatoria de jornada de hoy, vinculado a una convocatoria de la agencia estatal, yo creo que son dos herramientas que favorecen un poco el intercambio de experiencias y sobre todo la búsqueda de consorcios para desarrollo de proyectos de I+.D. Con lo cual, os vamos a presentar dos herramientas, algunos igual ya la conocéis, pero vamos a hacer una breve introducción de las mismas. Una que es Conectando Entidades y otra es Conectando Ideas. La parte de Conectando Entidades, básicamente lo que pretende es tener un registro, tanto de entidades suministradoras de residuos o de materiales, así como entidades que sean desarrolladoras de tecnologías. A través de la página web que tenemos el grupo Interplataformas, podéis acceder a este tipo de registro donde podéis hacer un registro bastante básico y luego publicitar vuestros perfiles en dicha página. Ahora mismo, si accedéis a la página web, dentro de lo que es la herramienta Conectando Entidades, podéis ver la totalidad de entidades que hay registradas en la cual aparece cierta información básica de la entidad y luego también el tipo de desarrollo o de material o de residuo que proporciona, sobre todo para que de un vistazo podáis tener un contacto rápido visual con este tipo de entidades. Y luego, este tipo de herramienta va muy vinculada también con la parte o con la plataforma de Conectando Ideas que es quizás también el core más importante que tenemos ahora dentro de la plataforma y lo que se trata es empresas registradas dentro de lo que es la propia plataforma que puedan colgar o puedan dar de alta sus propias ideas que necesiten buscar o cerrar algún consorcio vinculado a una convocatoria específica. Con lo cual, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que intentamos? Pues sobre todo, tal y como está mostrando la diapositiva, dinamizar proyectos de IMAX de Masí muy vinculados con circularidad y con sostenibilidad. El registro, al igual que Conectando Ideas, es muy sencillo. En la siguiente diapositiva, si me haces el favor, sí, ahí podéis ver el tipo de información que se suele solicitar, el título, la breve descripción de la idea, etcétera. Cuando esas ideas son públicas, lo que hace es llegar al equipo promotor de la idea. Cuando tú ves o identificas una idea que te puede interesar, contactas con el equipo promotor de esa idea para poder empezar a lidiar o a negociar esa propuesta futurible para luego encajarla en alguna de la convocatoria. Muchas gracias. David, ahora por último, queríamos presentaros otra de las actividades, otra de los servicios que también queremos ofrecer desde el grupo de Interplataformas de Economía Circular, que es el distintivo GIS. Entonces, con este distintivo lo que queremos es un poco apoyar las ideas o los proyectos en el ámbito de la Economía Circular realizados por los integrantes del grupo. Entonces, con el aval de la plataforma tecnológica a la que pertenezca la entidad, el grupo de Interplataformas de Economía Circular emitirá una carta de apoyo al proyecto, siempre que cumpla unos ciertos requisitos. Si el proyecto sale adelante, se informará al grupo y aparte, pues el grupo tendrá lo que es el distintivo. Otro de ventajas tiene este distintivo o este distintivo GIS, pues aparte de la carta de apoyo mencionado, se hará difusión del proyecto en la web del grupo, en las redes sociales, a través de las distintas jornadas y se daremos visibilidad al proyecto o al caso de éxito, por lo que consideramos que también es bastante útil un poco para dar visibilidad a todas esas ideas o proyectos hechos por los integrantes del grupo. Entonces, nada más ya por nuestra parte os dejo aquí con todos los integrantes del grupo y todas las plataformas por las que podéis también contratar directamente con el grupo o a través de ellas siempre que tengáis ideas de proyectos o queráis, también os animo a visitar también e inscribiros en las herramientas que presentó David. Y muchas gracias. A continuación, Marían nos hablará sobre esta nueva convocatoria. Hola, buenos días a todos. Soy Marían Ferre de la Agencia Total de Investigación y, bueno, como habéis dicho, voy a hacer la presentación de la convocatoria de proyecto de colaboración público-privada 20-23. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. De acuerdo. Esta convocatoria es una convocatoria de tramitación anticipada, aunque es la convocatoria del 2023, los proyectos no comenzarán hasta el 2024. Esto significa que vamos a publicar la convocatoria en el mes de diciembre, porque sus presupuestos están anclados al presupuesto de este año, pero la presentación de solicitudes comenzará en la segunda quincena del mes de enero y los proyectos, por tanto, comenzarán en el 2024. Aquí hay una coletilla de que todavía es una presentación sujeta a algún cambio. Yo creo que ya está muy aproximada, si no al 100%, de cómo será la convocatoria, pero, bueno, por si acaso, todavía en estos últimos procesos de consejo de ministros y de autorizaciones tuviera alguna pequeña modificación. La convocatoria, como viene siendo habitual, pretende apoyar proyectos que estén desarrollados en colaboración entre empresas y organismos de investigación en el marco europeo de desarrollo experimental. Esto significa que cuando acabe el proyecto tiene que haber un producto cercano al mercado, listo para dar el salto al mercado. La principal finalidad es poner el conocimiento que se genera en el país, que es mucho y de muy buena calidad, a disposición de problemas, de solucionar problemas de la sociedad a través del tejido empresarial. Con estas convocatorias y con estos proyectos siempre se pretende movilizar, aumentar la movilización de inversión privada en la innovación, que es algo que todavía tenemos que seguir trabajando en ello, generar empleo de alta cualificación, contribuir a esa balanza tecnológica del país y posicionar a todos nuestros agentes de la cadena de IMAX de Masi para que cada vez tengan más liderazgo internacional. Los proyectos de esta convocatoria son proyectos boton-up, es decir, no hay líneas prioritarias específicas definidas en la convocatoria. Todos los proyectos tendrían cabida siempre y cuando estén enmarcados en uno de estos seis grandes paraguas que el Plan Estatal de Investigación nos identifica, que son salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, seguridad civil para la sociedad, mundo digital, industria, espacio y defensa, clima, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Con lo cual, bueno, pues todos los proyectos que se puedan impulsar desde este grupo de interplataformas tienen perfecta cabida en mi lista convocatoria. Como resumen, las grandes características de los proyectos, como decía, proyectos en colaboración, al menos un organismo de investigación de una empresa, desarrollo experimental, es el TRL en el que se mueven estos proyectos, TRL 5 o 6 aproximadamente, siempre liderados por la empresa, entendemos que es el tejido empresarial el que tiene que ser el tractor de la innovación. La participación mínima de las entidades que conforman el consorcio debe de ser al menos del 10% del presupuesto que se presenta del proyecto. Esto es para asegurar que, bueno, pues la participación es una participación activa en el mismo. Sí recordar que si, digamos, las empresas que participan en el consorcio la parte empresarial del presupuesto empresarial supera el 70% del presupuesto del proyecto, al menos deberá haber dos empresas en el consorcio, ya que, si solamente hay una, el marco europeo nos dice que, a partir de ese límite, ya no se considera colaboración. Los proyectos van a durar tres años, van a tener un presupuesto mínimo de 400.000 euros y el balance presupuestario del proyecto debe de ser como el que aparece aquí, al menos el 51% del presupuesto del proyecto debe de ser de la parte empresarial y el resto de los agentes de I+. Como decía, son proyectos que, aunque se va a publicar la convocatoria ahora y lleva por nombre 2023, son proyectos que empezarán en el 2024, se fijará en la solicitud, en la fecha e inicio de las actividades del mismo. No se admite participación en el consorcio, recordar, de entidades que no soliciten ayuda, todos los integrantes del consorcio tienen que ser beneficiarios de ayudas de la agencia en este caso para considerarse válido el proyecto y, como ya viene siendo habitual en las últimas convocatorias, aunque le veáis subvenciones, recomienda un acuerdo de consorcio, no es necesaria la presentación con la solicitud de la ayuda. Los beneficiarios de la convocatoria se mantienen, como siempre, pues todos los organismos de investigación públicos y privados, OPIS, Institutos de Investigación Sanitarias, Centros Públicos de IMAZD, Universidades Públicas, también todos los agentes privados de IMAZD, los centros tecnológicos, las universidades privadas, cualquier otro centro que tenga como actividad principal sus estatutos la IMAZD, las empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, y las asesiones empresariales sectoriales. ¿Cómo se financian estos proyectos? Pues dependiendo de la naturaleza jurídica de los integrantes del consorcio, los organismos públicos de investigación y los organismos privados reciben la ayuda en forma de subvención, podría ser hasta un 100% de la cantidad solicitada, con una salvedad. Los organismos públicos se financian a costes marginales, esto significa que el personal propio de la entidad no se vuelva a financiar ya que está financiado por alguna administración del Estado, ya sea que sea la general, una local o una autonómica. En el caso de las empresas, la ayuda se da en forma de préstamo, una intensidad de ayuda de ese préstamo que va a depender del tamaño de la empresa, del interés del dinero en ese momento, de la situación financiera de las empresas, de muchos parámetros que nos hacen calcular, convertir el préstamo que nosotros damos en una subvención equivalente para ver si no nos pasamos de los límites que el marco europeo permite para el desarrollo experimental, que son el 60% para las pequeñas, el 50% para las medianas y el 40% para las grandes empresas. Entonces, hacemos un cálculo y en función de eso damos la intensidad de ayuda en forma de préstamo. Ese 95% que podría ser digamos el máximo que concedemos en préstamo pues correspondería a una empresa pequeña con las cuentas muy saneadas. Las empresas públicas como no se pueden endeudar reciben la ayuda en forma de subvención pero lo hacen al máximo que la Unión Europea como decía permite en este caso para las grandes empresas en el marco del desarrollo experimental que sería el 40%. Esta convocatoria como ha sido habitual en la convocatoria 21 y 22 vuelve a tener una partida en subvención para la contratación de doctores para las empresas y veremos a continuación las características. Bueno, decir que esta convocatoria ya no tiene plan de recuperación ¿de acuerdo? Sí tiene fondos FEDER pero no tiene plan de recuperación y una buena noticia es que parece que no va a ser obligatorio la preparación del DNSH del análisis del DNSH para esta convocatoria a pesar de tener fondos de la Unión Europea como en un principio se estaba abarajando. Volvemos a los préstamos que estábamos hablando estas son sus características el Euribor lo marcará el Euribor que esté publicado el mismo día del mes anterior de su publicación es decir si la convocatoria la publicamos el 20 de diciembre pues el Euribor que estuviera publicado en el 20 de noviembre ¿de acuerdo? Diez años de amortización que incluyen tres de carencia esto significa que no hay que devolver en los tres primeros años y hay que presentar garantía bancaria siempre y cuando una entidad reciba más de 200.000 euros en préstamo en el proyecto tendrá que presentar garantía bancaria por el 25% de la cantidad que se le ha concedido si no fuese así pero forma parte de un consorcio con más de un proyecto perdón más de una empresa y entre todas las empresas reciben más de un millón de euros entonces también habrá que presentar garantía bancaria por el 25% de la cantidad concedida esto no ha cambiado respecto a las convocatorias anteriores que se financia pues todo lo necesario para un proyecto de más de personal tanto propio como de nueva contratación las sociedades cooperativas se financian los socios accionistas no los autónomos recordar el matiz este de los costes marginales para los organismos públicos de investigación y aunque el personal propio sí computa en el presupuesto que se presenta del proyecto en ese 10% mínimo de presupuesto que debe de tener pero no se vuelve a financiar el personal propio por lo que ya he dicho porque ya está financiado por una administración aparatos y equipos la amortización para todo el mundo y la adquisición solo para los organismos de investigación siempre y cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto materiales pues todo lo que haga falta para hacer el proyecto pero no se financia materiales de oficina y consumibles informáticos como pedimos las cuentas auditadas pues concedemos un máximo de 2.500 euros por beneficiario para presentar esas cuentas auditadas para el informe de auditor viajes no es todo lo necesario para el eje te han muteado vale no se oye sí, sí sí, ahora ¿dónde me habéis dejado de escuchar? en los viajes vale, bueno pues viajes todo lo necesario para la ejecución o coordinación del proyecto consultoría está solamente ligada al coordinador de esta partida con un máximo de 20.000 euros y es para la gestión de la ayuda a la gestión del proyecto de la empresa coordinadora del mismo los servicios centrales están autorizados para los organismos públicos de investigación las universidades públicas y todos los centros públicos de Imasde cuando así lo necesiten la subcontratación está permitida recordar que de subcontratación se entiende como uy se ha dejado no estoy tocando la presentación está haciendo cosas un poco raras voy a volver a compartirla avanza aquí estábamos bueno a ver si ya me han pasado más cosas la subcontratación hay que recordar que es parte de la actividad de Imasde un hito de Imasde que no se puede realizar en el proyecto por algún motivo y que bueno pues hace falta subcontratarlo solamente se ve la pantalla ¿no se ve? solamente la se ve la portada se ve únicamente la portada uy pues fíjate yo estoy viendo mi a ver voy a bueno voy a volver a compartirlo a ver perdón ahora ahora ya pasa ahora ahora pasa vale vale bueno pues como decía la subcontratación que es un hito de Imasde y que bueno pues no se podrá subcontratar más del 50% del presupuesto de cada entidad pero bueno está permitido y con digamos todas las condicionantes de la ley de subvenciones cuando esta subvención supera unas cantidades determinadas con un tema de las ofertas y demás patentes están permitidas pues todos los gastos de solicitud para todo el mundo excepto para las grandes empresas ya que el marco europeo no nos permite que se financie asistencias técnicas que también son unas subcontrataciones pero en este caso no es un hito de Imasde sino que es algo que se necesita para hacer el proyecto pero que no es una actividad de Imasde en sí y se puede se puede subcontratar los costes indirectos aquí hay una novedad respecto a convocatorias anteriores los organismos de investigación ya en las últimas convocatorias sí que era un coste fijo los costes indirectos en este caso del 25% de los costes directos concedidos no ocurría lo mismo con las empresas se calculaban en función de la cuenta 62 del personal imputado al proyecto bueno pues en esta convocatoria las empresas y las acciones empresariales también eran un coste fijo del 20% de los costes directos concedidos yo creo que esta es la principal novedad de la convocatoria como decía pues hay una partida en subvención para las empresas para la incorporación de doctores siempre que se realicen nuevas contrataciones con carácter indefinido en el marco del proyecto y con una retribución mínima que no significa que no se pueda pagar más a la persona contratada de 28.000 euros y que debe de fijar brutos anuales y que debe de estar determinada en el contrato en ese caso la ayuda a las empresas será en forma de subvención evidentemente la subvención llevará la intensidad de ayuda que hemos comentado al principio de la presentación que el marco europeo nos permite para el desarrollo experimental 40% para las grandes empresas 50% para las medianas y 60% para las grandes por dar un dato informativo en las últimas dos convocatorias en el 21 y el 22 hemos introducido esta modalidad para incorporar doctores a las empresas y bueno deciros que se han contratado en torno a los 300 doctores en las dos convocatorias con una cuantía de más de 20 millones de euros con lo cual bueno yo creo que es un dato interesante estos proyectos como ya en las últimas convocatorias ha ocurrido no van a tener anualidades estancas va a haber un único periodo de ejecución el proyecto comenzará hoy y acabará 36 meses más tarde y la ayuda podrá ejecutarse por lo tanto todo el dinero que se concede a lo largo de los 36 meses de la ayuda sin tener que tener en cuenta los finales digamos de anualidades vamos a conceder la ayuda como hicimos en las convocatorias del 21 y 22 en forma de costes directos y costes indirectos y dentro de la bolsa de costes directos se podrá utilizar el dinero libremente en todas las partidas que sean subvencionables evidentemente por la convocatoria por lo tanto no hace falta pedir ninguna modificación presupuestaria porque bueno no se puede permitir este gasto libremente el personal que se impute inicialmente al proyecto también se puede modificar siempre y cuando la sustitución se haga por personas de una categoría equivalente y luego habrá que justificarlo en la memoria final del proyecto hay una excepción en ese uso libre de la bolsa de costes directos y es para las empresas ya que la partida que se conceda en subvención para la contratación de doctores es digamos una isla independiente las empresas van a recibir toda su ayuda en forma de préstamo ahí si podrán hacer todo el uso libre que se desee de los costes directos pero si se concede una ayuda en forma de subvención para la contratación de un doctor y ese doctor no se puede contratar por alguna circunstancia ese dinero en forma de subvención habría que devolverle tampoco se van a admitir las compensaciones entre costes directos e indirectos todo esto nos lleva a que sin anualidades sin libre gasto de costes directos y con este no trasvase entre costes directos e indirectos que no hace falta pedir modificaciones económicas durante los tres meses de la ayuda si se podrán solicitar prórrogas de ejecución o en el caso de que haya una causa sobrevenida en la abogacía del estado por causa sobrevenida entiende pues que una de las empresas entre en un concurso de acreedores siempre y cuando pues el proyecto tenga alguna empresa más y se mantenga las condiciones del proyecto y los objetivos se puedan alcanzar se podrá hacer una reevaluación de esa nueva propuesta para hacer ese cambio de consorcio y que el proyecto pueda seguir adelante recordar que el proyecto tiene efecto incentivador esto significa antes de que se conceda la ayuda o sea no se puede haber ni ejecutado gastos o sea antes del inicio del proyecto perdón que se marque la solicitud no se puede haber ejecutado ni dinero ni actividades ya que bueno pues el efecto incentivador lo que quiere decir es que sin la ayuda que nosotros vamos a conceder el proyecto no se podría llevar a cabo estos son los criterios de evaluación con los que se va a evaluar esta convocatoria hay dos de ellos el primero y el tercero el de la calidad y el impacto que tiene un umbral que habrá que superar para superar la evaluación la memoria pues estará definida en la convocatoria pues las indicaciones del contenido de la memoria el número de páginas y todas las características que tiene que recoger esa memoria las empresas como siempre al hacer ese análisis financiero que hacemos de las mismas para determinar si pueden recibir ayuda o no o determinar la intensidad de préstamo que pueden recibir pues van a tener que presentar como siempre adendas con sus cuentas presupuestarias bueno pero hay varios supuestos quien tenga registrado los dos últimos ejercicios en el registro Mercalfin no tendrá que presentar nada si no están registradas pues tendrá que presentarlo y bueno y las empresas nuevas pues tienen que presentar otro tipo de documentación ya que no tienen cuentas registradas habrá un único informe técnico y económico al final de la ayuda en este pero en esta convocatoria y este es el presupuesto con el que va a salir la convocatoria 320 millones 180 son en forma de préstamo 80 en forma de subvención y 60 en FEDER prácticamente a lo práctico 80 más 60 esos 140 millones son como si fuesen subvención porque bueno que tienen características de préstamo cuando se conceden nosotros lo cancelamos en Bruselas antes de la justificación de la ayuda de forma que para el beneficiario se convierte en una subvención con lo cual podríamos estar hablando de a todos aquellos que reciben subvención y las empresas que puedan recibir doctores habrá una partida de 140 millones y en el préstamo para las empresas 180 millones y bueno pues nada más recordar eso que la convocatoria no va a abrir la ventanilla hasta la segunda quincena de enero y y esto es todo lo que quería compartir por mi parte ahora no sé si hay preguntas estaré encantada de responderlas gracias marian si efectivamente en el chat han agregado algunas preguntas entonces te las voy leyendo si te parece marian nos pregunta si pueden participar varias empresas y un mismo grupo en el consorcio siempre y cuando tengan identidad independiente luego elisa pregunta que se ha comentado que la convocatoria se abrirá hasta la primera quincena de enero como nos mencionabas pero ¿hay una fecha límite de presentación aproximada que se esté manejando actualmente? la verdad es que no ahora mismo no recuerdo muy bien pero creo que serán tres semanas como viene siendo habitual vale perfecto ¿las empresas necesitan tener un departamento de I más D implementado definido? no para eso es la colaboración público-privada porque es verdad que las grandes empresas tienen sus departamentos de I más D potentes en muchos casos pero hay muchas pequeñas empresas que no crecen de ello por eso este apoyo de los órganos de investigación entendido luego Sara nos pregunta si se va a fomentar la colaboración entre diferentes sectores como agrícola industrial urbano para abordar los desafíos combinados del cambio climático y la gestión sostenible del agua por ejemplo como decía los proyectos siempre cuando estén recogidos en ese paraguas del plan nacional que yo creo que abarca absolutamente todo son cosas muy generales evidentemente los proyectos multidisciplinares son bienvenidos porque al final lo que se pretende con esta convocatoria es solucionar problemas de la sociedad entonces es verdad que muchos yo diría que casi un porcentaje muy alto de problemas no son solamente monotemáticos hay que implementarlos desde muchos aspectos efectivamente luego a Alba le queda una duda sobre el porcentaje del presupuesto mínimo al principio de la presentación se habla que el porcentaje mínimo es de un 10% por participantes pero luego en otra diapositiva se menciona que las empresas deben tener un presupuesto mínimo del 51% el conjunto o sea el proyecto tendrá un presupuesto el conjunto de la parte empresarial o sea de las empresas que participen en el consorcio ya sea una dos tres cuatro las que sea ese conjunto el presupuesto debe ser mayor del 51% digamos que estamos hablando del cuando hablamos de ese más del 51% es de la parte empresarial del proyecto y de la parte de investigación del proyecto que estará integrada por un número determinado de agentes el 10% es individual es de cada uno de los componentes del consorcio esto significa que los consorcios máximos van a ser de 10 entidades porque si pedimos un 10 mínimo con lo cual en ese balance puede haber podría haber una empresa por ejemplo yo que sé con el 60% y nueve organismos de investigación eso sería una cosa digamos extrema pero todas esas combinaciones valen lo que hay que tener en cuenta es que si hay una empresa sola como recordaba esa parte de presupuesto empresarial del proyecto no puede ser más del 70% por lo que comentaba de que ya deja de haber colaboración según la Unión Europea claro luego Sara nos pregunta si se modifica qué pasa si se modifican las horas o el coste de obra de los investigadores dedicados al proyecto ¿hay que solicitar alguna modificación? no no hay que modificar luego a la justificación económica habrá que justificarlo pero no hay que pedir modificación económica luego sobre los centros de investigación Alfonso nos pregunta si se puede imputar el IVA al no tener fondos del plan de recuperación buena pregunta ahora mismo no sé si con el FEDER tenemos alguna limitación ahora mismo tendría que mirarlo lo miro y os lo contesto para que le podáis contestar ¿de acuerdo? porque no quiero decir que sí porque no estoy muy segura si el Fondo FEDER ha puesto alguna limitación con el IVA ok perfecto perfecto luego Giana nos pregunta si la memoria se tiene que presentar en inglés o en castellano se puede presentar en cualquiera de los dos idiomas vale ¿está abierta alguna plataforma para facilitar el contacto con empresas para formar estos consorcios? bueno pues aquí estáis vosotros la plataforma tecnológica o sea el grupo de interplataformas os acaban de presentar unas herramientas precisamente para esto entonces yo creo que la mejor forma es canalizar vuestras ideas y vuestras necesidades a través del grupo de interplataformas exacto tienen a su disposición todas las plataformas para que puedan ustedes hacer esa sinergia justamente luego Marta nos pregunta que el personal de nueva contratación también debe ser en el caso de la universidad también debe ser de la misma categoría de la que se indica en la solicitud o se puede cambiar si con ejecución se requiere otra figura con otra categoría el cambio de personal siempre hay que hacerlo por personal equivalente de la mismo grupo de cotización ¿existe responsabilidad solidaria? la responsabilidad solidaria solamente como viene siendo habitual en las últimas convocatorias se tiene en cuenta durante la ejecución técnica del proyecto en los tres años de ejecución si en esos tres años de ejecución pues hay un incumplimiento ahí sí que hay responsabilidad solidaria primero evidentemente ese incumplimiento se le reclama a quien la ha incumplido pero si llegáramos al extremo de que no hay respuesta sí que sería una responsabilidad solidaria pero solamente en la ejecución en cuanto en la devolución del dinero ya no existe responsabilidad solidaria no se aplica Perfecto sobre los gastos imputables al proyecto tienen que ser gastos que se realizan a partir del 2024 del día del día de inicio del proyecto que es el que se marque en la solicitud de la ayuda Perfecto ¿hay alguna limitación de los grupos de cotización elegibles? No Vale ¿la duración de los proyectos pueden ser inferiores a tres años? No la duración en esta ocasión estuvimos barajando para esta convocatoria volver al esquema que teníamos en el 2019 de proyectos entre dos y cuatro años pero habíamos ido a los tres años por las limitaciones del plan de recuperación en tiempo pero ahora ha llegado el FEDER y también tiene esas limitaciones de justificación cuando acabe el periodo con lo cual finalmente hemos tomado la decisión de mantener los tres años de ejecución Ok Luego nos preguntan si se definen nuevas contrataciones que luego no se realizan ¿se puede compensar con horas de personal propio? Sí Esto digamos que entra dentro de ese libro de uso de los costes directos Ok A ver vamos a un poco alternar que tenemos una mano levantada por Juan Manuel Quería ver si nos podías explicar un poco las condiciones de adquisición de equipos de leasing Ahí me habéis pillado un poco de deciros Lo que nosotros permitimos en la convocatoria es la amortización de los equipos y solamente las adquisiciones se permiten para los oídos de investigación cuando la vida útil coincida con la duración del proyecto Entiendo que la adquisición por leasing también estaría dentro de este supuesto Ok Gracias Gracias María Luego tenemos una consulta sobre si puede participar solo una empresa es decir un centro de investigación y una sola empresa privada Sí ese es el mínimo que se puede participar La empresa debería tener más del 51% del presupuesto y el organismo de investigación el resto Ok Luego además del cambio que mencionabas sobre los costes indirectos ¿hay otro cambio destacable respecto a la convocatoria del año? No La convocatoria es yo creo que la diferencia bueno pues el origen de los fondos que ya no hay plan de recuperación y ya no hay análisis del DNSH digamos que eso lo hemos suprimido y el único cambio notable que hay es el tema de los costes indirectos de las empresas Ok perfecto En el caso de pymes que no estén facturando aún ¿hay opciones reales? ¿Hay opciones que les den el préstamo o hay algún criterio que se está siguiendo para evaluar el pasivo actual? Está el análisis de las cuentas lo tenemos externalizado la hace una empresa externa especializada en ello y en función de la documentación que se aporte de su situación pues se determinará si es posible recibir ayuda o no es un análisis caso a caso Se siguen los parámetros que indica la Unión Europea para ello o sea no nos hemos inventado los parámetros la Unión Europea tiene establecido una serie de parámetros para este análisis y son los que aplica esta empresa Perfecto Luego acá está sobre la ley de moriosidad a las empresas que soliciten una subvención mayor a 30.000 euros ¿se seguirá requiriendo la documentación para el cumplimiento? Sí, esto yo creo que ha venido de momento para quedarse y no podemos evitarlo Perfecto A ver vamos a ver aquí No sé si alguien tiene alguna alguna pregunta que podamos ir resolviendo porque acá veo que hay algunas que están un poco repetidas ¿Se necesita un acuerdo de consorcio? Yo ya en la presentación he dicho que no hace falta presentar el acuerdo de consorcio con la solicitud de la ayuda pero mi recomendación es que nunca está de más tener ese acuerdo de consorcio siempre y cuando se prevea que pueda haber problemas con la propiedad de resultados o con temas de este estilo está bien por la seguridad de todos dejar atadas todas las condiciones pero desde el punto de vista formal para la presentación a la agencia no hace falta el acuerdo de consorcio Ya se supone que la aceptación que se hace por todos los miembros del consorcio de la ayuda implica esa aceptación de las condiciones Ok, perfecto Perfecto Bielsa nos pregunta si el 51% del porcentaje empresarial se incluye a la ayuda para doctores Sí cuando en el presupuesto de la empresa estará incluido pues la contratación de doctores y eso es el presupuesto del proyecto una cosa es el presupuesto y otra cosa es cómo demos la ayuda digamos de dónde de qué bolsa sale el dinero por decirlo de alguna forma En relación cuando se cargan cuando se cargan los proyectos se carga la fecha de inicio y se le suman 36 meses y esa es la fecha fin Ok, perfecto ¿los centros tecnológicos de I+, de privados se consideran como empresa? No, los centros tecnológicos son organismos de investigación digo privados perdón Ok, perfecto Aquí nos pedían aclarar si los grupos de cotización 1, 2 y 3 que eran restrictivos en convocatorias anteriores en esta se quita esa restricción No, yo creo que sigue exactamente igual que estaba en las anteriores Ok, perfecto A ver que tenemos acá algunas preguntas Vamos a ver ¿Tienen alguna fecha de para cuándo estará en la resolución de las convocatorias? Pues ya sabéis que las resoluciones tienen como tres fases una propuesta provisional una definitiva después de alegaciones y luego una de concesión que es cuando ya se libera el dinero Bueno, pues si publicamos en enero vamos a cerrar ventanilla pues a mitad de febrero yo diría que para antes de verano tendremos la PRP la provisional pero mira hoy justo se ha publicado la resolución de concesión de público privado 2022 o sea digamos la liberación del dinero vendrá a final de año o sea porque es una convocatoria que tiene una tramitación muy larga porque tiene más tramitación que cualquier otra convocatoria por los avales de los préstamos por una serie de circunstancias y por mucho que queramos avanzar en el año quizás este año si estamos publicando en enero podamos ir a noviembre a la concesión final pero bueno en cualquier caso antes de verano final de primavera debería de estar la propuesta de resolución provisional perfecto y ya para ir cerrando las preguntas el organismo de investigación puede no ser español no todo el mundo que participa en el consorcio tiene que tener un CIF español incluso una empresa extranjera pero que tenga una sede en España con CIF español podría participar pero siempre tiene que tener un CIF español establecidos en España Ok la última pregunta que hemos recibido dice si se puede participar una empresa en el proyecto solicitando una ayuda equivalente a un 40% de su presupuesto Sí o sea tú presentas un presupuesto y presentas el porcentaje de ayuda que quieres y luego sobre ese porcentaje de ayuda que quiere nosotros tenemos que aplicar el porcentaje de ayuda que la Unión Europea nos permite o sea que bueno juega un poco de números pero si tú puedes solicitar menos ayuda de la presupuestada Perfecto Perfecto Ok Yo creo que porque hay algunas preguntas pero que creo que las hemos ido respondiendo con la presentación No sé si alguien más desea preguntar que pueden ahorita si no abrimos micros para la última pregunta que tengamos Sí Pablo Sí Hola gracias No quería preguntar si en los mínimos de 400.000 euros de presupuesto hay instar incluida la ayuda a la contratación de nuevos doctores en las empresas o es el 400.000 es el presupuesto del proyecto en sí 400.000 es el presupuesto del proyecto y dentro del presupuesto cada entidad tiene su parte y dentro de la parte de la empresa pues estará toda su actividad incluida la contratación de doctores o sea 400.000 es el mínimo del que hay que presentar y lo digamos lo cubre todo Vale gracias Perfecto Luego tenemos a Marina si quieren si quieren con esa ya pregunta vamos terminando Sí hola gracias no sé si ya se respondió esta pregunta o no es que se me fue la conexión pero quería preguntar sobre el inicio y el fin de los proyectos es decir tiene que haber y tienen que iniciarse necesariamente en el 2024 y terminar en el 2027 o y empiezan a contar a partir de que digamos que empieza noviembre lo que sea el mes que sea o tiene se puede pasar a 2025 el inicio El inicio siempre tiene que estar en el 2024 ¿de acuerdo? La fecha de inicio como decía se va a determinar en la solicitud de ayuda puede ser a lo largo del 2024 pero siempre en el 2024 y a partir de ahí 35 meses de ejecución Vale gracias Perfecto y tenemos aquí una última consulta de Elis ¿ya? Sí buenos días quería preguntar visto que la resolución definitiva según lo que nos ha comentado se espera aproximadamente alrededor del mes de noviembre si entonces el comienzo de los proyectos debería indicarse pues a partir de noviembre porque si yo indico por ejemplo inicio de mi proyecto en marzo de 24 pero la resolución definitiva sale en noviembre igualmente pues estos meses como ha dicho no podré yo empezar a trabajar ¿no? antes de que tenga la resolución definitiva con lo cual es ¿no? No, no si tú marcas el 1 de marzo del 2024 aunque vas a tener primero una resolución provisional antes de verano donde ya te van a decir si tu proyecto es aprobado o no o sea ya digamos que eso es casi garantía 100% de que tu proyecto ya va a recibir ayuda ¿de acuerdo? Desde el día que tú marques en la solicitud que comienza tu proyecto puedes empezar a trabajar y a imputar gastos es verdad que antes de la propuesta provisional es un poco lanzarte al vacío sin saber si tu proyecto se va a aprobar o no ¿de acuerdo? pero a partir de que recibas esa propuesta provisional ya lo vas a saber entonces si el proyecto tiene que empezar por algunos motivos en el mes de marzo puede empezar en ese momento no hace falta esperar a la concesión vale de acuerdo muchas gracias nada perfecto gracias marian muchísimas gracias gracias a ti y ahora le doy pues creo con esto podemos cerrar la jornada agradecemos a marian por la presentación a david también y a rebeca y a todos los asistentes como os hemos comunicado al principio la sesión se está grabando y está disponible en la página del giec en la misma página en la que os habéis inscrito muchas gracias a todos y una buena jornada adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias